¿Qué es la provincia de Viedma? Pero también defensores de Río Negro en el ámbito del vóley. Y esto es lo bueno que tiene el deporte, que nos puede de pronto unir a todos los que formamos parte de una comunidad detrás de una pasión que es el deporte como tal. Y en una provincia como la nuestra, donde todavía tenemos que seguir construyendo integración y unidad provincial, el deporte cumple un papel preponderante, tal vez único. Tal vez no exista otra actividad que pueda integrar de la manera en que integra el deporte. El otro día lo veíamos con el profesor Sigol en los Juegos Río Negrinos allí en San Carlos de Bariloche, donde había río negrinos y río negrinas, jóvenes todos, de todas partes de la provincia, convocados por el deporte, apasionados por el deporte, juntándose para participar de determinados eventos y jornadas y competencias. Y bueno, de esa manera reconociéndose como hijos de una sola provincia. Creo que el deporte tiene esta enorme posibilidad de unir y de integrar. Y me parece muy saludable esto que ha decidido Defensores de Viedma, de integrar a su plantel a un joven de Bariloche, que como decía el profesor Viola, también será para mostrar que tenemos un gran atleta, tal vez un atleta que por sus características físicas y por su talento nos deje en lo más alto del podio. Y bueno, de esa forma los juegos nos sentiremos identificados. Y por último, desde el gobierno provincial, nosotros creemos que el deporte es el gran camino que nos va a permitir tener un pueblo mucho más saludable, mucho más sano y mucho más feliz. En cada ámbito donde se practica deporte, estamos garantizando más salud, más salud para todos. Y que invertir en deporte es invertir en salud. Y que es mucho mejor invertir en gimnasios que invertir en hospitales. Ojalá las inversiones que tengamos que hacer en el futuro sean todas exclusivamente vinculadas al deporte porque de esa manera estaríamos demostrando que tenemos un pueblo mucho más sano que tenemos en la actualidad.